Perfecto. Amigo mío, tu nombre y hace cuánto tiempo jugabas League of Legends? Pepe, del lado acá está Carlos Magnus. Y acá, amiguito, ¿cuál es su nombre y su liga? Carlos y... ¿Cuál? Equipo 2. Equipo 2, lado derecho. Bloqueo de campeones. Exacto. Primera, lo que es la fase de bloqueo de campeones, cada equipo eligiendo a qué campeón de negar, porque no queremos ver en esta partida a algunos campeones, como por ejemplo... Mi hija, Mei, Mi Fortuna. Todas las skins. Todas las skins y vamos a utilizar las aguas turbias, ¿no? Vamos a ver que las generas... ¡Hoy las tiene todas! ¡Tiene todas las Mi Fortuna! No... no me gusta Mi Fortuna. No se nota para nada que me gusta el campeón. También por la tía Bavo, por la tía Bavo ahí que se mandó unos créditos con cosas de Riot Games. Tenemos unas 3, igual... Códigos de su real... No, miento. Twister Fate. ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es Twister Fate? Pulso de Fuego. ¡Wow! Tremento los juegos que vamos a estar regalando entonces, chicos. Ya lo saben. A participar. A tratar de ganar también, porque todo estaría bueno ganar. ¿Alguna vez? Oye, 0.56 de partida y le pasamos a los bravos con el 0 de invierno, que no aguanta en contra de nada. Y ya llegan las primeras olevas de surdos al único carril en el abismo de una ventos. Vamos a ver entonces. Ya se comienzan a acercar, cumpliéndose el minuto y medio, los súbditos al carril. Ya, vamos a ir arrepiéndonos entonces con lo que va a ser esta partida. La verdad que aquí tengo hasta fe depositado en este equipo. Me parece que los jugadores de mi lado están jugando bastante cómodos. Ustedes los pueden ver, lado izquierdo de color rojo, del lado derecho de color azul está el equipo de Castel Max. Exacto. Bueno chicos, intento hacer una presión bastante igualitaria el técnico carril de una Ari que con solo espiritual. Que vemos ahí impulsando, haciendo bastante bien los dos chicos también. Y esta Ari, pues una habilidad que cada cierto cantidad de hechizos, el hechizo consecuente va a operar en vida y también cierto porcentaje de ganas. Así que pudo una habilidad también con sus juegos horrorosos. Un campeón que me gusta mucho, ojo, yo con Ari subí desde oro hasta platina 3. Mira, sí, la verdad que Ari es uno de los campeones, digámosle así, para subir. Porque es un campeón que tiene un factor de snuggle muy importante, pero vamos a ver cómo lo termina terminando ahora. Porque estaba muy complicada la desorientación para ir con el testigo hacia delante Miss Fortune, detrás de mí, le dice a su compañero. Pero mucho cuidado porque Ari bastante reactiva, buscando algo de desorientación, buscando a popular para poder desorientar. Exacto, intentando buscar la primera sangre en contra de esta área que tiene que retroceder, tiene que poner bastante vida, lo que te decía. El hechizo consecuente, después de algunos recupera la vida para nada, o le vale a que no creen que era correctamente, como fuerte, está mi fortuna. Y la presión es bastante fuerte, como fuerte el equipo del lado azul. Así es, está poniendo la presión a su favor. Los integrantes del equipo de Caster Match, mientras tanto buscaban la limpieza oleada, perdón, de parte de S.P. Estar con la materia pura, descargando de parte de él, lo que podría ser casi el carrillo central. En este caso son dos carrillos centrales. Exacto, todos son carrillos centrales. Y tampoco olvidar que esta Ani, con cierta cantidad de habilidades, carga lo que es este control de pasas, y con una inseridad o con una invocación de Cers, te destruye totalmente. Sí, la verdad es que hay un muy buen topo de parte de él en el equipo del nivel 6, Cesar, y también va a poder progullirse bastante en el momento en que pueda meterse entre medio de sus rivales. Así que por ahí el factor de asesino va a estar bien clave por parte de los chicos del equipo rojo. Mientras tanto, entonces, dos minutos ya de partida, tres minutos, perdón, tres minutos con quince, ya de partida, cero por ser el marcador. Me parece que ahora tenemos un poder mucho más tranquilo, mucho más pacífico, toman sus decisiones con calma, no se van a avanzar los locos, y van a participar con los premios que por ahí, ya vienen bien fuera. Pero ojo, los chicos, ya han sacado el nivel 6. Creo que ese manto culpino de donde los chicos van a utilizar su definitiva. Mira, tenemos lo que es el horizonte de sucesos. ¿Por qué es el DPP? ¿Qué pasó? Y va a llegar, ¿no? No, 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 no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Mi fortuna es poco de caer. ¡Uy, uy! ¡Pero de la crema así! Asesinato para este Beggar. Y por primera sala que en este equipo le puse a mi fortuna parte de B. Stary, que no era lo suficiente. Tiene que retraciar nuevamente. El marcador se queda 1 a 0. 5 con 58 de partida. Aprovechan un momento clave que es la definitiva de hasta mi fortuna para intercambiar baños. Beggar que logra darse cuenta que está muy baja vida aquí en este canto. y el otro equipo termina llevándose el asesinato y poniendo un punto de ventaja para la escuadra azul del lado derecho donde es su pantalla en este momento mi querido Max nudamente te lleva el primer asesinato nuevamente el primer asesinato para el equipo de Caster Max los chicos tienen que intentar levantar y lo que sucede es que los chicos tienen bastante boqueo, tienen lo que es la materia oscura de este de este Végar, tiene el horizonte de sucesos que obliga obviamente a retroceder el equipo contrario también cómo olvidar lo que son por ejemplo la lluvia de balas de esta Miss Fortune y también la balacera si, la verdad que se vuelven dos factores muy importantes de parte de Miss Fortune uno para poder ralentizar el otro para ya asesinar directamente y es muy curioso porque pocos de los campeones que pueden defender esta definitiva perdón, no, no pocos de los campeones que pueden defender esta definitiva entraron con su escudo entonces se vuelve muy clave cómo seleccionan y cómo ejecutan de tu lado, muy bien exacto, de hecho creo que este programa no va a ser el punto de inflexión o sea, cómo utilice para Engage como dice Engage la fisura glacial y también de qué manera correcta ocupa lo que es el enquebrantable que es su escudo va a ser muy importante verlo pero el equipo contrario tenemos una Aria que no se la dejo fea es encanto que es que va a hacer la diferencia y está desorientado y está desorientado ahí mucho cuidado por si va a la saco todo tristán hacia adelante vamos a ver ahí está la fisura glacial que conecta contra el 2 mucho cuidado porque está por el costado ahí no se puede preocupar ahí está terminaba cayendo entonces la Aria en manos de ese Mega y ese Brown que va a terminar saliendo muy bien la definitiva por parte del soporte nada que hacer en contra la batería oscura tenía a esa jugadora y lo que te decía Brown como Floyd el detrás de mí y en qué hora va a bajar en fisura glacial nada que hacer todo aquí todo el combo bien conectado pero vamos a ver cómo terminan recuperándose ahora los probadores del lado izquierdo de sus pantallas de color rojo que logran mantener algo de presión pero de todas maneras se vuelve complicado hasta el momento la posición es que a ver para ir desmenosando un poco tienes un Degar y con esa presión que tiene con la E te sonea mucho además piensa tú que el tremendo círculo y al medio te queda 45% de la velocidad de movimiento y te queda solamente la pasada con los botados entonces seguro que es muy importante el soneo que tiene de parte del equipo derecho si aparte que si lo dio correctamente y se crea mira ahí adentro puede caer lo que te dije la balanza de vuelta a los chicos en la batería oscura y defraudidamente está jugando lo que quiere el equipo de Katermash excelente este bravo haciendo defraud y la verdad que es un horizonte de sucesos fue magnífico en una muy buena conexión de habilidades de parte de los chicos de mi querida Katermash poniendo la presión y poniendo la ventaja en un 3 a 0 bastante sólido aprovechan de recuperarse también por ahí vemos el marcador por ejemplo de oro de esa Miss Fortune que va de 1000 ya de oro me parece que puede volver perfectamente con un cañón de fuego rápido con un Storm Racer la verdad que viene súper bien en cuanto a lo que es oro de parte de los chicos de la imposición sí, la verdad que creo que el equipo se le trabajó bastante bien pero en tu equipo creo que falta un poco más de chimpeza más de ir a ser alto o sea tiene su nada y tiene que aprovechar el impulso virtual y el encanto la conexión debería es hay que aprovecharla completamente pero esta hora no lo han hecho pero tampoco creo que lo han hecho porque no tiene la cantidad de daño suficiente para ejecutarla sí, la verdad que le cuesta un poco a los chicos del equipo rojo buscar las desorientaciones hay un factor súper importante que va a ser en el momento que Ani lanza la definitiva y que lo cree que es orientada a 2 por ahí se viene el factor de win condition de parte de los chicos del equipo rojo lamentablemente que Ani es la desorientación mucho cuidado porque se va a ir por el costado Ani que logra desorientar a Vegard y a ver a ver esa moñeta pero en todas maneras como te digo la E de Vegard está haciendo un problemón es que es difícil de sacarse de la parte que si a Lorenta se son como más medio tardivos de obligación se sacaron a la semistarra mercurial sí, la verdad que me parece que va a ser una de las compras obligada por favor del tirador de mi cuadro mucho cuidado porque queda completamente encantado y ahí está se termina que van el beca se va a adelantar el tirador mucho cuidado porque el tristado la definitiva es el bravo lo mata para atrás y ese es el extremiño y el asesinato doble por parte de Tristana excelente salto ofensivo por parte de Tristana y el tiro destructor que lo planteaba hacia atrás hijo por favor vente a ese metro que te diga un poco te diga un poco de ganas 3 a 3 el marcador y un extremiño por parte del equipo de Pepe Gallegos que siga avanzando y quiero tener súper bien el punto hasta ahora y mira la verdad que lo lee bastante bien en este caso mi corto que termina comprando lo que hace aquí de Mercurio para evitar las tres orientaciones y es que la definitiva del Ari o el encanto de esa Ari viene en punto para empezar te fijaste que empezaba todo con la utilización de Ari una vez que encanta uno pase adelante y la verdad que viene súper bien que asesinato si bastante bien como tu decías esa desorientación tiene dos muy importantes creo que esta partida hace el pure skin matcha si pure skin matcha más o menos nuevamente ahí el horizonte de sucesos que no conecta correctamente en contra de esta dictada tiene que retroceder y lo que hacemos centralmente todo el tiempo ya se llevó la primera torreta o sea ya tiene un empuje extra a su favor así es ganan el empuje me parece que termina capitalizando muy bien esto es súper importante cuando juegas eso mismo de los lamentos si saben que no tiene la reaparición el respawn como lo es común en la gripe del Ecuador tienen que comenzar a securar los petidos no pueden quedar quedando puertos no pueden quedarse parmiando tienen que evocarnos que no tienen que evocar la presión porque una vez que ya avanza el juego los contadores de regreso suben muy muy largo exacto muy largo los chicos en la hora con esta muy bien en rigor de la invierno este programa de contra de esta ahí muy buena conexión ahí abrazar a la venta y huevo como fuerte los chicos en el celular apuntó ahí la doble van a acabar con la vida esta cristana excelente definitivamente vamos a traer chicos del equipo del lado azul muy bien jugado por parte de esa mejor de una balancera de comer con goreña y me parece que ese horizonte de sucesos está siendo pero de verdad muy muy encarcelador la verdad que te obligas a jugar o dentro o fuera entonces tienes que coger o me voy a comer la desorientación y no voy a aguantar el daño o voy a tratar de esquivar al resto del equipo mientras me muevo dentro de ella es súper complicado oye sabes que lo he visto mucho en acción lo que es el estallido primordial de este veiga esa es una idea que cuando sabemos se explota literalmente con una buena cantidad de banales y dejo nuevamente en contra y excelente que el antario va a caer uno va a caer el otro en el segundo jugador muy buena consecución de habilidades que aunque tú decías ese horizonte de sucesos por parte de Vega está siendo el punto de instrucción de esta partida así es se ejecutan perfecto los chicos del escuadra sur en estos momentos se van a terminar llevando la cuerda mucho cuidado porque volvieron la fisura glacial pero más que nada para enfriar un poco los pibes ahí que están muy agalorados si mira los bonitos que dicen por favor alimentame alimentame dale chicos alimento con puros alimentos a los bonitos así es nuestros poros se alimentan de una proteína mucho cuidado porque va a terminar cayendo entonces el tirador desde el lado izquierdo de su pantalla 3 a 7 el marcador dos torrentas en la jugada de parte del equipo azul termina capitalizando muy bien ahí estaba con la desorientación hacia adelante mucho cuidado con los golpes funcionando terminaba cayendo el soporte mucho cuidado porque aquí podría venir la primera vuelta de parte de ese Vega y la matina distro camina desorientando y exterminando borrado del sistema exacto un excedente estadio primordial por parte de esta vía que acaba totalmente con la vía lo que decía anteriormente una gran cantidad de daño del poder de que le había atractado a los habilidades lo que dice nuevamente el sol de sucesos haciéndolo chicos por favor o saquen el lujano de sonido o saquen el el cinturón si pueden utilizar el cinturón el cinturón el cinturón el cinturón el cinturón puede ser el cinturón el cinturón el cinturón puede ser también el cronómetro como maestría viene súper bien para jugarlo y después de eso te pueden terminar armando fácilmente una de las de soñas o un ángel guardián y terminas ahorrando de 600 de oro viene súper bien de hecho es una de las maestrías más usadas en asesinos y en tiradores pero bueno lo que nos convocó ahora en la partida 4 a 8 el marcador ganador hasta el momento numéricamente el equipo de mi amigo Castermax exacto los chicos del equipo del equipo de Castermax siguen avanzando con la materia cruda cayendo todo el vecino tiene que seguir avanzando van a ponerse van a ponerse esperen lo que sea espaneada y sé como que el otro sé como que se refleja bastante tu equipo o sea saben que no pueden por así decir ser ofensivos tienen un veía en el frente tienen que iniciar de manera correcta además de esto que esta pelea condiciona mucho porque esta peleando justamente lo que es el inhibidor en el momento que se les caiga el inhibidor con el daño por segundo que quieren les va a costar mucho mucho contestar la presión de los super súbditos así que se vuelve super primordial esta pelea de ahora y o contestación porque no me han dejado la bracera no no la que ha servido completamente la bracera excelente también no que ha servido con su desalentamiento también y sea bastante con su barrera este video tiene que retroceder en los juegos de su rumbo y en el señal de esta área que pasa ahí por favor no veo nada no veo nada tiene que ser avanzando bravo tiene que retroceder y lo que hizo la Stanley fue impresionante en el momento que iniciaba la serie hasta mi fortuna lo insulina completamente y en vocación lo tiene y sin leer y lo borraba del mapa completamente eso es lo que tiene que hacer una área buscando los intermedios los interlados tiene que irse ojalá detrás de la miss fortune porque hay una cosa cuando miss fortune queda disparando en la definitiva tiene la opción completamente la área de poder meterse por la backline y poder desorientarla porque es el momento que o cancelen la cantidad de dinero que estás metiendo o simplemente tienes que correr por tu vida es así exacto en este caso fue a favor del equipo de los chicos lograron derrotar fácilmente hasta miss fortune la presión es válida por parte de los chicos del lado rojo que quieren avanzar quieren también obtener su segunda torreta no sirve no entiendan los dos o treseres quieren sí o sí este punto de esta partida así es ahora tienen que preocuparse mucho de la presión por parte de los chicos de la cuadra roja el inhibidor está muy muy estocado mucho cuidado con ese bravo equivocado de la casa mucho cuidado porque le cae la carga de la resta oye ahí está mira se quedaba completamente pegado en la revisión que dio suceso con equivocada la desorientación ahí está se lo van a terminar llevando con el caído primordial y ahora ahí está entonces el asesinato doble para Beggar exterminado un equipo nuevamente exterminado el equipo de Bebe de Gallegos va a llevar a bloquearse este nivel del único carril de la misma ornamento se muere lo que es la vuelta al parecer puede ser partida no sé cuánto que dará para que los chicos revieran que a 6 segundos para que salga ya está Dani creo que sí asesiva en esta primera doblada del nexo ya la rompe completamente se acerca ya lo que es la nueva juega con los medios y podrán derrotar a tu equipo nuevamente la verdad que estamos en una posición bastante complicada y ese daño está muy muy de power de parte de esa Miss Fortune Ari que de todas maneras busca la desorientación no encuentra su juego quisiera lanzar por parte de la mano el cronómetro de parte de esa a Ari que me parece que no le va a alcanzar en ningún tiempo para poder defender la segunda torreta del nexo de parte de los chicos del equipo azul el equipo azul la verdad que se va a bastante daño también alcalde por eso doble bala y hasta jugadores también de invierno en contra de la sala y la asesina nada que hacer en contra de lexo y me llevo tres patinas así es así es ahí están cosas victorias para el equipo de Caster Max que se termina ayudando el desafío de tres en contra de tres amigo mío tres ceros zapateros me parece que ya están más que listos chicos fuerte el aplauso también para los perdedores chicos gracias por participar se van a llevar también un premio no se preocupen se van ahí con las manos vacías gracias por mi entusiasmo yo seguiré buscando mi team oye dicen que se viene uno contra uno Caster Max me me cayó si se viene si acepto el desafío acepto el desafío uno contra uno Caster Max me me cayó aquí duela de sangre aquí amigo muchas gracias ahí ahí está su premio chicos no se van a ir con las manos vacías pasen acá los señores van a entregar un premio también gracias por participar nos brindaron mucha alegría por mi parte mucha tristeza pero bueno esto es lo que tengo oye Pepe si tenemos una partida uno contra uno rápido ¿no? ¿será que sí? ¿será que sí? nos da tiempo ¿no? nos da tiempo